Muy buenas noches a todos, estamos próximos a Shabbat Kodesh, y no cualquier Shabbat, Shabbat Project, un Shabbat en el que en todo el mundo se va a cuidar como debe de ser, se va a festejar, se va a estar alegres, se va a convivir con la familia, vamos a venir todos al Betacnesi a rezar como se debe, a cantar como se debe, creo que es una oportunidad, un preparamiento que vamos a hacer ahorita para lo que vamos a hacer el día de Shabbat, como dice la Gemara, una persona que se esforzó por comprar cosas para Shabbat, va a tener que comer en Shabbat, si una persona no compró las cosas de Shabbat, llega a la casa, no hay nada, que va a comer en Shabbat, lo que vamos a hacer ahorita es, nos vamos a preparar para Shabbat, que debemos de hacer en Shabbat, como nos tenemos que deleitar en Shabbat, cantar el Shabbat, aquí con Saúl, nos va a enseñar un poquito de canciones, de esta manera vamos a disfrutar el Shabbat, bienvenidos aquí a todos nuestros amigos, el señor Budi Rofe, gran amigo el señor Samuel Micha también, que ayer nos manda de Arihud y Amin B'Shamin, a toda Misael, antes que todo, tenemos que entender que es Shabbat, que es Shabbat, la Gemara dice en Masejet Betzah, en el tratado de Betzah 16, que a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbein, tengo un regalo precioso, Matanato Ba, Tengo un regalo en mis tesoros, y ese regalo, ¿saben cómo se llama? Shabbat, por favor, se lo quiero dar al pueblo de Israel, ve y avísales, que les quiero dar el Shabbat, ya de antemano vemos en esto, que Shabbat, Onik Shabbat, Shabbat es un regalo precioso que tenemos, que mucha gente desgraciadamente no lo entiende esto, no lo entiende, me he topado con cantidad de personas que no cuidan Shabbat, no lo entienden, ellos creen que cuidar Shabbat es para ellos un al revés que Onik Shabbat, que es sufrir, que no pueden salir de su casa, que no pueden hacer nada, no pueden usar el celular, ellos así creen que es Shabbat, ahorita vamos a explicar en la clase que es Shabbat, y para explicar esto, hay un Mashal, una parábola preciosa, que dice el Magir Miduna, a él le gustaba hacer muchas parábolas, y vamos a ver la moraleja de esta parábola, que está impresionante, y vamos a entender por qué es un regalo tan grande, la parábola es, había un joven que toda su vida anheló algún día poder subir al tren, hoy en día todos aquí ya conocemos, en ese entonces subirse al tren, era el tipo hoy en día le dice a la Disneylandia, era el regalo subir al tren, que hizo este hombre, este joven, ahorró, 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 hasta que Baruch Hashem ya tenía el dinero para poder adquirir su boleto, para ir en el tren, pero en qué lugar quería ir, en el tren había diferentes secciones, todos los que son aquí viajeros frecuentes saben, hay first class, class, qué más hay, señor Budi, business class, y hay turistas, para turistas, entonces el tren tenía las secciones, first class, business class, y turistas, él adquirió el boleto, le dijo al señor de la taquilla, denme el boleto para lo mejor, first class, le dio su boletito, un boletito amarillo, ya estaba muy alegre, estaba esperando ahí con toda la gente, la multitud ahí esperando el tren, que den la, el campanazo ya para ingresar al, al, al tren, y de repente suena la campana y ahí van todos, la mayoría, ¿a dónde se dirigieron? La mayoría compra first class, la mayoría que compra, turistas, turistas, la mayoría de la gente, ¿dónde se fue? Iban todos jalando ¿hacia dónde? Hacia turistas, este niño que no en su vida se había subido, se fue con todos ¿a dónde? A turistas, y se, estaba ahí medio apretadón, ahí toda la gente con el calorón, sudando, no había aire acondicionado, dijo, bueno, así es el tren, yo esperaba algo más de esto, pero se conformó, de alguna manera, bueno, así es el tren, está bonito, y ya se quedó muy contento, de repente, ustedes saben, cuando ya empezó el trayecto, llegó la persona esta que pide los boletos, a ver, encéneme su boleto, no va a haber algún colado por ahí, y en eso ve que están pidiendo los boletos, toda la gente sacó su boletito, naranja, los naranjas eran de turista, y él, el mío es amarillo, no voy a hacer, me vayan a hacer problemas ahorita, que no estoy fuera de lugar, y ¿qué hizo? Se escondió debajo del señor, para que no lo vea esta persona, empezó a pedir los restos, depende, lo vea ahí, a ver, tú niño, sal de ahí, enséñame tu boleto, le saque el boleto, y ve el boleto, un boleto amarillo, dice, tipesh, ¿qué es tipesh? Tonto, tú tienes boleto, ¿para qué? Para first class, y te fuiste a meter aquí con los turistas, los turistas acá, ¿tienes para first class? Esa es la parábola, ¿cuál es la moraleja? ¿Qué aprendemos de este Mashal? Akadosh Baruj Hu, el Dios, el creador del mundo, nos dio el boleto para estar en first class, ¿cuál es el boleto, señor Rofe? Shabbat, nos dio Shabbat, es el regalo, te di boleto, te di el regalo tan preciado y querido, para que disfrutes, para que estés en first class lo mejor, ¿qué hacemos? Nos vamos como la mayoría de la gente, no cuidamos Shabbat, no hacemos, nos deleitamos, no cantamos, no nos conformamos con lo que estamos haciendo, pero tenemos, tenemos boleto para first class, para disfrutar como debe de ser, ¿y qué hacemos? Nos conformamos con los turistas, ¿qué quiere decir? Tenemos que saber lo que es, es un regalo precioso, vamos a ver ahorita en la clase, ¿cómo lo debemos de hacer? Música, por favor. Bienvenido, Saúl Soli, te queremos en México, Italia, Francia y a Nexos, ¡adelante! Amamos a Shabbat, y amamos al Shabbat, Malqueta. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. ¡Aplausos Rabotay! ¡Aplausos! ¡Aplausos Rabotay! Y dice aquí, Kitabo, una cosa increíble... 28-47 ¿Por qué llegan los peores problemas en la vida? ¿Los sufrimientos más grandes de la vida por qué llegan? Señor Budi, ¿por qué llegan? Uno los crea Uno los crea ¿Por qué? Dice la Torah, ¿sabes por qué llegan los peores problemas en la vida? Los peores sufrimientos de la tierra llegan porque no serviste Hashem Itbarah Con alegría Y con buen corazón Isaac Isaac ¿Quién decía eso? Dice la Torah Una, por tres causas llegan los peores sufrimientos Porque no serviste Hashem, tu Dios es una Dos Porque no serviste Hashem, tu Dios con alegría Una, es la segunda Es la segunda Es la segunda Y la tercera Es porque no serviste Hashem Itbarah Con buen corazón Hay tres Hay tres Obligaciones del ser humano Para ser feliz Para ser feliz y que Hashem Itbarah No le mande problemas Una, Señor Budi, ¿cuál dijimos que es? Servir Hashem Itbarah Dos Con alegría Y tres Con buen corazón ¿Está difícil, León? ¿Está sencillo? Está sencillo, está sencillo Entonces Llegó una persona que servía Hashem Itbarah Él llegaba Iba al ministro Respetaba Shabbat Se ponía el teflín Come a Kasef Su esposa iba a la Tevilá Y decía Yo sirvo Hashem Todo lo que me dice Lo hago Nada más tengo un problema Yo sirvo No tengo alegría No tengo buen corazón Tengo mucho dinero Y ahí llega un pobre Y le digo Retírese de mi vista Estoy triste ¿Qué le decimos a esa persona? Shachrit Mijayarvit Reza Se pone el teflín Todo lo cumple Pero está triste Y no tiene buen corazón Rabi Shimon Tú que todo lo sabes Y si no Lo estudias ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Cómo puede hacer Para tener Alegría Y buen corazón? ¿Se entendió la pregunta, Samir? ¿Qué hacemos? Hay gente que Cuida todo Y está triste Y no tiene buen corazón ¿Sadeket? ¿Sadeket? Isaac Sonana ¿Qué hacemos con él? Complicado ¿Quién da todas las respuestas En el mundo? Hashem y Baraj ¿Por medio de quién? De la Torah Quedoshá Todo lo que quieras preguntar Hay respuestas ¿Cómo le hacemos A esa persona Que no tiene alegría Y que no tiene buen corazón? Dice la Guevara En Arahim 11a ¿Quieres tener alegría? Estudia Torah Porque está escrito La Torah Es recta Y alegra El corazón Llegó esa persona Y me dijo Yosef Ya me arreglaste El primer problema Que era no tener alegría Voy a estudiar Torah Y voy a tener Mucha alegría Pero ¿Cómo le hago Para tener buen corazón? No tengo buen corazón La Torah nada más alegra ¿Buen corazón? No lo da ¿Cómo le hacemos Para que la gente Tenga buen corazón? ¿Alguien tiene la respuesta? Tocayo Dice la Guevara Estás muy calladito hoy Tocayo Estás muy calladito Dice la Guevara ¿Cómo puedes tener buen corazón? Dice Zeshira Cantando La persona cuando estudia Torah Y canta Y sirve a Hashem y Baraj En todos los mandamientos En ese momento Hashem manda todo lo bueno Todas las Berajot De la Torah Y por supuesto Rabotay Rai, cámara 5 Me pongo de pie Por supuesto Rabotay Hace 20 años Yo fui a casa del Dr. Betech Y vi lo que es Alegría verdadera Una casa donde Se cumplen todas las misbot Una casa Donde se estudia mucha Torah Y una casa donde hay buen corazón Había alrededor de la mesa Diez angelitos Cantando a Don Olam Y yo me senté en la mesa Y vi a esos angelitos cantando Y mi corazón se derritió Dije Esta es la Torah que tosa Donde hay canciones Hay buen corazón Donde hay Torah Hay alegría Y la persona Tiene que servir Hacer mi baraj Día a día Vamos a escuchar Esta hermosa melodía De este artista de primer nivel A Don Olam Como en tu disco Internacional Adelante Adelante Vamos Señor Vamos Vamos Sí Díjelo Lachi Señor Pepe Digo algo Pepe Chayo Mi hijo allí Ya va Quien es rico Que tal como uno No Estaba de febrio de usarlo No 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 A Shemalach A Don Olam A Shemalach Adonai, Asher Malai El Espíritu Santo 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 Es un regalo El Espíritu Santo 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 Jeans El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo